Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, a este nuevo capítulo de este nuevo juego que se llama Minecraft, pilla Sandra Y bueno, quería comentaros una cosa Yo, em... Uy, vale, me he equivocado Yo quería, em... Bueno, yo primero de todo, veis, ah Sandra hay una nueva mano Pues, sí, hay una nueva mano Y, os lo voy a enseñar, este es mi skin que me he hecho Sandra, ¿va a estar así? No, voy a ir mejorándolo Para que, bueno, esté mejorado y todo eso Pero por ahora va a ser nuestro skin, mi skin ¿Cómo queréis llamarlo? Y en un comentario me dijeron Oh Sandra, ¿por qué juegas en creativo? A ver, yo no juego en creativo, a ver Yo, para mi casa, solo quería coger cosas del creativo para crearla Pero, como he decidido que ahora no voy a usar creativo Pues ahora no uso creativo y ya está, ¿vale? Porque, vale Ahora voy a conseguir las cosas por mí misma Y lo primero en mi lista es conseguir madera ¿Por qué? ¿Por qué? Para comenzar a hacer mesas de crafteo y todo lo demás Vale, ahí está mi casa También quería buscar alguna cueva ¿Sabéis? Porque quería... ¿Cómo se dice esto? Quería conseguir más materiales, cocinarlos y todo lo demás Entonces, vamos a bajar por aquí Y vamos a ir hacia el bosque Bueno, o hacia la nieve Por aquí, ¿dónde está el death point? Por ahí, vamos a ir Bueno Ah, mira, ahí está mi mesa de crafteo Que, si nos importa, la voy a coger Que la conseguí yo misma Haciéndola ¡Jopa! Salto de fe Vale Y bueno Muy bien, ya tenemos la mesa de crafteo Y vamos a empezar ¡Suelto de fe! Vamos a empezar talando árboles ¿Sandra por qué? Pues porque necesitamos madera para hacer palos Y para todo lo demás A ver Vamos a cortar Cuando se haga de noche Voy a ir a mi casa Para Bueno, para dormir Vale ¿Qué ha pasado? Ah, vale Y bueno Ya tendremos lo necesario Para, a ver Primero, vamos a hacernos una Madera Lo primero Vale A ver Esto por aquí Cuatro de madera No está nada mal Vale Vamos por aquí Por aquí Y esto Vamos a hacer Una espada Tan, tan Un palo Aquí Un palo Aquí Y vamos a hacernos una espada De madera Ahí Perfecto Ahí lo tenemos ¿Qué es esto? ¿Qué he cogido? Bueno Y vamos a equiparnosla Aquí Perfecto Y palos Ahora ya tendremos Bueno Primero quiero hacerme un pico Un pico Que es lo más importante Pico Pam Pam Así Perfecto No, no, no Primero Un momento Vamos a hacerlo Bien, vale A ver Esto aquí Perfecto Esto aquí Ahora Muy bien Ahora Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ya tendremos Ya tendríamos nuestro pico Muy bien Logro obtenido Time to mine Vamos a coger la mesa de crafteo Ahí estamos Vale Esto sería sobrevivir Vale Y vamos a picar un poquito Por No sé A ver Un momento Antes de picar Quería conseguir comida Porque me estoy quedando sin comida Por ahí estoy viendo Las montañas Y sería un buen sitio Para empezar picando Porque 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 Sería lo esencial Porque ahí hay Piedra Y necesitamos piedra Para hacernos una espada Mejor Y para Conseguir picar Más Vale Pues nos sumergimos Y Vamos a conseguir Piedra Lo esencial Sería Conseguir Carbón ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uf ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me está trabando? Voy a bajar un poco La música del Minecraft Porque es que A ver Eh Opciones Al medio Vale Vamos a seguir Oh Estoy viendo carbón Vale, vale, vale Ajá Carbón Esencial Esencial ¿Por qué? Porque Necesitamos carbón Porque sí A ver Vamos a talar un poquito Por aquí Picar Piedra Que no nos viene Nada mal Siento que Os moleste tanto Conseguir piedra Pero es que Esto lo necesito Para sobrevivir Se está haciendo de noche A ver Opa Vale Ahí hay Carbón Campón, eh Campón Ah Ah, no veo nada No veo nada Vale, vale, vale Vale, vale Ajá Ahí hay carbón Vale Carbón 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 Que es esencial Y nos da Un trocito Experiencia Vale Entonces Ya tendríamos Carbón Vale Vamos a hacernos Una pequeña Cuevecita Aquí, vale Primero Lo primero Hacernos Antorchas Antorcha Por aquí Así Vale Antorcha Hasta aquí ¿Cuántas Antorchas? Cuatro Cuatro antorchas 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 Vale Perfecto Ya vemos Ya vemos A ver Vamos a poner piedra Por aquí Pam, pam Pam, pam No A ver Ahí Ya estaríamos en un espacio Casi cerrado Perdón Cerrado Iba a decir A ver Ahí estamos Ahí Ahí Perfecto Y ya tendríamos Una Pequeña Cuevecita Hecha Vamos a picar Por aquí Uh, carbón Vale Ahora lo cojo Hasta que se acabe La noche Perfecto Esto ya es grabado Vale Perfecto A ver si la acabamos Ay Le hemos cagado Vale Vamos a poner Una pequeña antorcha Aquí Ah no Antorcha 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 Por aquí Ahí Perfecto Ay Bueno Vamos a seguir picando Un poquito Y creo que ya tendríamos La suficiente piedra Suficiente piedra Perdón Que no lo he dicho bien Para hacernos un pico de piedra No Primero Primero Vamos a colocar la mesa de crafteo Por aquí Pam Ay Perdón Pam Vale Y que nos vamos a hacer Nos vamos a hacer No Esto es brava Esto es brava Sí Primero Vamos a hacernos unas antorchas Ahí estamos Con palos 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 No me caben Palos Necesito hacer más madera Por partes Vamos por partes Perfecto A ver Vamos a hacernos No 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 Antorchas No Palos Pam Pam Vale Palo Entre todos Vamos Ya tenemos palos Ya tenemos palos Ahora Un pico De piedra Perfecto Aquí Y ahora Aquí Perfecto Ahora vamos a hacernos Una espada De piedra Perfecto Aquí Esto Vamos a hacernos más antorchas Que no tenemos Aquí No Esto aquí Esto aquí Cuatro antorchas Vale Y con cinco de carbón Ya tenemos Lo esencial Para sobrevivir Esto podemos Tirarlo por acá Porque no lo vamos a necesitar Y el carbón Por aquí Por si me matan A ver Esto no lo vamos a necesitar Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Por acá Vale Perfecto Y el pico de piedra Ahí Vale Perfecto Ya Tendríamos lo esencial Para sobrevivir La primera noche Bueno Lo que yo digo La primera noche Va a ser Pues No sé Bueno Vamos a seguir Con esto Nos vamos a hacer Un horno Tenemos suficiente Cobblestone ¿Qué es esto? Ah sí, sí, sí Piedra Piedra Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Ya tenemos Un horno Y bueno Voy a poner el horno Y aquí Acabaremos El vídeo de hoy Un momento Voy a dejar Cocinándose Ya está A ver Bueno Aquí dejamos El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle like Si os ha gustado Si no os ha gustado No le deis a nada Ya estoy escuchando Un zombie por ahí Y bueno Nos veamos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós